Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a esto que es una idea, un video. Hoy les voy a enseñar a hacer el efecto de un clon. Y los materiales que vamos a necesitar van a ser una cámara, un trípode y vamos a editar en el Sony Vegas Pro 12. Lo primero será poner la cámara en un trípode. Después tendremos que grabar del un lado, teniendo la línea imaginaria en la mitad, y después del otro lado. Abriremos el Vegas Pro. Después, ya teniendo el video en la computadora, lo vamos a transferir al Vegas Pro. Y vamos a dividir lo que sería la actuación 1 de la actuación 2. Y vamos a insertar una pista de video, y vamos a sincronizar los dos videos para que tengan la misma duración. Y lo que tenemos que hacer después, sería poner el efecto cortador de galletas. ¿Sí? Vamos a poner este efecto. La forma va a ser de un cuadrado. Vamos a poner en repetir en Y todo, y después el tamaño lo vamos a hacer un poquito más grande. Y como este sería el video 2, pasemos para este lado. Entonces, se vería algo así. Como aquí hay diferencia de color, porque grabé con la luz natural, le voy a poner esto que se llama pluma. Para que no se vea tan desigual. Y en el tamaño me va a tocar hacerle un poco más grande, y ponerle más a este lado. Y ya. Y este sería el video que estamos editando, para mostrarles cómo queda el efecto. Podemos hacer cualquier cosa aquí. Unas recomendaciones. El trípode es reemplazable, lo pueden poner en una mesa a la cámara. Lo importante es que no se mueva nada, porque si no el efecto no va a salir. También, eviten grabar con la luz natural, como yo lo hice, porque después le toca poner esto de pluma. Y se tiene que regular la luz. Lo mejor es hacerlo con luz artificial. Si es que quieren hablar con el otro personaje, lo que tienen que hacer es ir contando en su mente. Por ejemplo, cuando yo entré, conté hasta 5 y ahí empecé a hablar. Bueno, y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, que lo hagan. Y denle like, suscríbanse y seguiremos subiendo más videos. Hasta la próxima. ¡Gracias!